Música Se firma un convenio específico donde la universidad se compromete a traer toda su oferta tanto en la formación, nuestra licenciatura, nuestros programas académicos también digamos todas las fortalezas que tenemos en investigación y en extensión del CREO con el apoyo institucional y el compromiso de la alta dirección en los diferentes niveles, como niveles técnico-laborales, técnico-profesionales, tecnología y programas profesionales La educación tiene ese poder de transformar en la vida a muchas personas Tenemos también identificadas diferentes acciones también para fortalecer la educación tendremos semilleros de robótica en varias de las instituciones del banco a través del apoyo de programas como ingeniería electrónica y practicantes de programas como agronomía, ingeniería pesquera para fortalecer la vocación pedagógica de las instituciones que está muy ligada al sector agrícola y pesquero ¡Cumbia! Bueno, y lo otro, como eje importante, el tema de la cumbia, ¿no? La cumbia es algo que ha traspasado la frontera de lo nacional también todo lo que tiene que ver con expresiones artísticas Se trata de apoyar las iniciativas municipales para que el pueblo como tal pueda contar con un museo que sea un espacio para la generación de su propia identidad Y en ese caso, pues, estaríamos contemplando lo histórico lo sociológico-cultural, lo de arte contemporánea con todos los pintores, escultores y demás artistas plásticos que ha generado, digamos, este municipio a lo largo del tiempo Universidad del Magdalena Más incluyente e innovadora